En otro tema, la dirigencia estatal del PRD negó que haya buscado al expriista, al polémico diputado Guillermo Romo Méndez, para que sea el próximo candidato a la presidencia municipal de León. El dirigente estatal, Baltasar Zamudio Cortés, apuntó que desde la dirigencia no ha salido ninguna invitación para que el actual diputado local sea abanderado PRDista en León. Apenas el martes, Guillermo Romo anunciaba su renuncia al PRI y hablaba de las propuestas que han llegado de cuatro partidos políticos para contender en el próximo proceso electoral. Baltasar Zamudio expuso que todo el que pretenda ser candidato del PRD tendrá que cumplir con el protocolo marcado por la dirigencia nacional del partido, es decir, contar con la carta de antecedentes penales y demostrar cabalmente su honorabilidad en caso de que el aspirante tenga antecedentes de nexos con el crimen organizado, será directamente entregado a las autoridades. Los candidatos PRDistas también tendrán que ser avalados por los 135 integrantes del Consejo Político Estatal. Escuchemos lo que dijo el dirigente estatal. En lo personal no he hecho ninguna acción de esa naturaleza. Reitero, me parece, en los municipios los compañeros están desplegando sus iniciativas y habrá que esperar qué es lo que llega como registros del municipio de León y de los demás municipios. ¿Se dio cuenta de que el PRD? Yo creo que en su momento tendrá que revisarlo y resolverlo el Consejo Estatal.